En el año 2018 hemos tenido 417 casos nuevos de tuberculosis, 13 casos más que en el año 2017, pero estamos en una meseta, no hemos bajado los números, pero estamos manteniéndonos hace unos años. Los lugares donde mayormente, hay en toda la provincia, pero los lugares donde mayormente encontramos casos de tuberculosis en el departamento del Carmen, el departamento del Edesma y San Pedro, que son los que tendrían más casos, digamos, en comparación con el número de habitantes que la media provincial. En general es por la situación, digamos, de los lugares donde hay mayor concentración de gente, o sea, son lugares donde hay mucha gente que trabaja, gente que vive, digamos, en continuo movimiento, y también hay acá en San Salvador de Jujuy casos de tuberculosis. ¿Esto afecta a la persona que vive en la calle o a cualquiera? No, no, afecta a cualquier persona. En cualquier persona que tenga sus defensas un poco bajas puede presentar esta enfermedad. Es una enfermedad que se transmite de persona a persona, es una enfermedad contagiosa. Por lo tanto, lo importante es, digamos, diagnosticar los casos, tener controlados los casos positivos para que no siga, digamos, contagiando a los demás, a los familiares y todo, ¿no? ¡Gracias!